... ...nos recuerdan a Olaechea Caguas y su cerrada defensa desde el extranjero a las acciones de Sendero Luminoso ...y a la insana guerra popular. Pues vamos a refrescar la memoria con una entrevista que considera desde Europa el llamado canciller de Sendero al periodista Fernando Vázquez. En Miraflores ustedes colocaron un coche de bomba en Tarata, agente indefensa que no tenía nada que hacer con lo que... Señor, mire usted señor, por primera vez la guerra les llegó a los señores que se dedican a hacer social, ¿no? Por primera vez. ¿Y eso la leen a usted? ¿Cuántas aldeas en los Andes fueron bombardeadas desde helicópteros, la gente tirada desde los mismos helicópteros, cuántos miles de muertos dejaron? Y nunca estos señores se preocuparon hasta que no le llegaron a tocar la puerta de su casa. Y si fueran a tocar al presidente Gonzalo, hay de lo que sucedería. Lo de Miraflores fue como consecuencia del asesinato de 100 prisioneros de guerra. Una cosa que la vio el mundo entero y quedó plenamente justificada y nadie se quejó por lo de Miraflores. Bueno, pero usted está lanzando en estos momentos una amenaza muy directa porque está señalando que algo va a pasar. Piénselo bien. Pensamos de que la dirección de la guerra popular en el Perú es una dirección muy correcta y que está obteniendo triunfos muy concretos para el pueblo peruano. Gracias.